Hola un saludo para todos y bueno después del intro quería la verdad ser muy enfático no cuida así y no hacer muy largo el video simplemente que uno de los gustos míos es el anime así que esta semana que quería ver una de mis series favoritas y empezar a ver los capítulos que había acumulado ahí con la sorpresa de que ya la página no estaba funcionando salían letreros como éste la verdad demasiado molesto la verdad no tenía ni idea que es lo que estaba pasando con la página en la cual pues yo acudo siempre que quiero ver las series como Naruto, Boku no Hero y otras en sí que de verdad me gustó muchísimo de hecho tenía una lista como de unas 20 series que estaba viendo pero que ya hoy en día no se pueden ver entonces como ya lo saben muy bien estoy hablando de la página de Animate.tv la cual ya realmente no existe murió y todo esto a causa de que me puse a investigar creo que estaba pasando con la página favorita mía y encontré un cartel que decía lo siguiente lo cual para evitar la fatiga se lo voy a leer a continuación bueno y la carta dice entonces algo así el final de este capítulo ha llegado lamentablemente hoy le decimos fin a esto el porqué es simple seguramente ya algunos deberán saber lo que está pasando en Brasil pues es eso la verdad no sé cómo empezar pasé años haciendo animes discutiendo con fans viendo monas chinas en esta página tanto que al voltear a ver mi vida entera creo que al menos en cuatro de mis recuerdos están vinculados a esta página a esta comunidad no pretendo ser hoy ni mucho menos digamos que quería abrirme un poco recuerden que detrás del del balo vato bueno pienso yo que es como una foto al que le dicen tío está un chico común y corriente que tiene sus propios problemas familia que tiene otras responsabilidades y que más que nada les está muy agradecido por todo el cariño y el apoyo que le han mostrado a la página en general bueno hasta adiós sobrinos este dominio va a cerrar completamente en cinco días bueno entonces como acaban de escuchar al igual que yo la carta que le da a continuación la verdad que me dejó demasiado impactado no pensé que fuera a pasar algo así con la página que años por así decirlo he estado viendo compartiendo de verdad buenos momentos viendo anime y buenas series así que la verdad muy triste muy 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 malo con lo que está pasando en Brasil y en otras partes del mundo y en otras partes del mundo referente al anime ya que las empresas que producen este tipo de contenido están teniendo muchas perdidas perdidas perdón en dinero y han empezado a cerrar páginas en múltiples páginas de anime que pues relevantemente son gratis entonces como piratería así decirlo entonces están cerrando esos dominios están cerrando esas páginas y verdad que para pues nosotros que somos de latinoamérica nos afecta demasiado ya que pues yo no sé si llegué a verme pagando por estar viendo anime y más que si siendo pago quien sabe si sea también rápido el momento en que uno quiera verlo y me refiero a que salgan capítulos y tengo que esperar uno cuánto tiempo para poder ver y disfrutar de cada uno de ellos entonces pues bueno no siendo más ahí les dejo el dato eso es lo que está pasando actualmente con la página de anime.tv que ya cerró y también creo que están en lista otras páginas de anime gratis que también las están cerrando la verdad que triste todo eso pero pues bueno habrá que buscar otras opciones y esperar a ver que pase luego pero desafortunadamente una de las páginas más importantes en latinoamérica ha cerrado su dominio y eso fue lo que pasó en estos últimos días y que desafortunadamente nos dio a sin muchas series que nos gustaban muchísimo así que nada un saludo para todos se cuidan y volveremos próximamente en otro vlog o otro video que haga no sé cuando una o dos semanas pero el hecho de que pasen a bien disfruten el fin de semana o el día de la semana que hayan visto el video se cuidan muchísimo saludos y compartan si quieren el video si ustedes dan un like todo el sitio del mundo y estamos entonces en contacto